Un día tú te fuiste de mi lado No sé por qué motivo ni razón Quisiera encontrarte y abrazarte Y que me tierras una explicación Voy a tratar de hacer un esfuerzo Para lograr que vuelvas a mí Porque tú tienes buen sentimiento Y por eso te quiero así Un día tú te fuiste de mi lado No sé por qué motivo ni razón Quisiera encontrarte y abrazarte Y que me tierras una explicación Voy a tratar de hacer un esfuerzo Para lograr que vuelvas a mí Porque tú tienes buen sentimiento Y por eso te quiero así Yo sé que volverás sobre ella mujer A mis brazos otra vez Por un capricho te dejaste de mí Ven y no me hagas más sufrir Suena que volverás sobre ella mujer A mis brazos otra vez Por un capricho te dejaste de mí Ven y no me hagas más sufrir Un día tú te fuiste de mi lado No sé por qué motivo ni razón Quisiera encontrarte y abrazarte Y que me tierras una explicación Voy a tratar de hacer un esfuerzo Para lograr que vuelvas a mí Porque tú tienes buen sentimiento Y por eso te quiero así Yo sé que volverás sobre ella mujer A mis brazos otra vez Por un capricho te dejaste de mí Ven y no me hagas más sufrir Ven y no me hagas más sufrir No sé que volverás sobre ella mujer A mis brazos otra vez Por un capricho te dejaste de mí Ven y no me hagas más sufrir Ven y no me hagas más sufrir No sé que volverás más sufrir ¡Gracias!